El tembleque no se va Si ella me abraza, me agarra el tembleque Cuando me besa, me agarra el tembleque Si no la veo, me agarra el tembleque Lo veo al padre, me agarra el tembleque Me toma de las manos, me da algún besito Me besa el cuellito y yo me desespero Se pone excitada, lo veo en su mirada Se pone tan mimoso, la tengo ya noqueada El tembleque me aparece y se me va Al tembleque ya no lo soporto más Al tembleque no me lo puedo quitar Me emociono y el tembleque no se va Al tembleque, al tembleque, al tembleque ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El tembleque me aparece y se me va Al tembleque ya no lo soporto más Al tembleque no me lo puedo quitar Me emociono y el tembleque no se va Si ella me abraza, me agarra el tembleque Cuando me besa, me agarra el tembleque Si no la veo, me agarra el tembleque Lo veo al padre, me agarra el tembleque Me toma de las manos, me da algún besito Me besa el cuellito y yo...